Ay mi amor, ay mi amor, que rojo dices tú, ay mi amor, ay mi amor Estoy al revés, ay mi amor, ay mi amor, creo que piensas con los pies, ay mi amor, ay mi amor Tú me traes un poco loco, un poquitito loco, estoy adivinando Que quiero si va cuando ella se asesinando Que me vuelvo un poco loca Canta más fuerte También eres grande, gordito Baila más fuerte, no esperes También eres grande, gordito Tiene, 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 todo tú me vuelves Que estás tan poco loco Tu mente me despegando Siempre con ideas Con mi cabeza puedas Tú eres un poco loco No, 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 no ¡Gracias!